Muy buenos días, estamos con Luzmari Estrada que viene desde Pereira, vamos a ir para la frente con la empresa Quindío Ventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos Luzmari? Muy bien, muy bien, pa'lante. Déjenme la cámara, por favor. Voy a verificar que todo esté en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. María, estamos listos para irnos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muchos cultivos. Muchos cultivos. Con la paz y, más bien, así se ha hecho el chato de nuevo. No, lo que pasa es que aquí tenemos que tener un pantalón, un pantalón, un pantalón, un pantalón. Que se pongan en el alto, así. Porque cuando es el chato de nuevo. Es el chato de nuevo. Y es el chato de nuevo. Que se pongan en el alto, así. Que se pongan en el alto. Que se pongan en el alto. Y es el chato de nuevo. Es espectacular. Que se pongan en el alto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.